Este jueves 12 de septiembre, desde las 9 de la mañana en el Gimnasio del Polideportivo de San Isidro del General, se tramitará la fase regional de fútbol sala escolar en femenino y masculino. Los equipos clasificados son la Escuela Hernán Rodríguez de Palmares, Escuela Valle de la Cruz de Pejiballe y la Escuela del Valle. En femenino, Escuela Pedregoso, Escuela Flor de Bahía y la Escuela Los Ángeles. El formato de esta final regional será de triangular y de ahí saldrán los clasificados a la etapa donde participarán las direcciones de Coto, Terraba y Pérez Celedón.